Hubo una investigación elaborada al Congreso, a comienzos de la década, ochenta y tantos, ocho por ciento de las mujeres en Lima y Callao conocieron personalmente a otra mujer y que son víctimas de violencia doméstica, ver tal cosa. Entonces, hay un montón de gente, para decir mujeres, que sufren violencia doméstica. Y de los mil ochocientos y pico reconocimientos clínicos realizados en el año 2013, el 50.3 por ciento correspondiente a exclusivas, a sesiones de lesiones representando una mayor incidencia de tanto, tanto, por tanto, que es violencia familiar. Yo no leo con detalle porque a esta distancia no, así que yo sí lo sé, sí, pero no lo leo bien. La violencia empieza en la familia. ¿Por qué? Porque la violencia empieza en el ser humano y el ser humano se junta con otro ser humano y esa conjunción resultante del amor, de la ternura, suponiendo que sea así, ojalá, genera con frecuencia violencia. Fíjense ustedes cómo las denuncias están en relación con condiciones muy diferentes. Básicamente y concretamente son situaciones que varían según el lugar. Así que vamos a dejar este asunto por no meternos más en… Esto también una vez más demuestra todo lo que corresponde al maltrato. Como ustedes verán, siempre es mayor del hombre, a la mujer, etcétera, etcétera. Siguiente. No me gustan mucho las estadísticas. Para todos ahí… Yo sí que ya, doctor, si las estadísticas nosotros no podemos legislar. No, sí, sí, sí. No me gustan mucho en el sentido de que son muy rebatibles. Pero claro, yo las uso también, faltaba más que les usen. El origen y causas. Usualmente se piensa que la violencia tiene una sola causa, hay un complemento, un es unicausal, no es cierto. La violencia siempre tiene origen pluricausal. ¿Qué hay ahí? No se nota muy bien, pero arriba en amarillo está lo genético. Y aquí los que dibujaron esto pusieron social y familiar. Lo genético es fundamental en la violencia. No es que todo el que es violento es porque heredó violencia, no es así. Pero hay un componente genético virtual en todos los seres humanos para ser violento o para ser amoroso, para ser brutal o para ser cariñoso, para ser agresivo o para ser pacificador. Todos tenemos eso. Por eso es que todos nosotros en un momento determinado podemos sacarle la mugre a alguien, eventualmente después entristecernos y ser cariñosísimos con otra persona y eventualmente en esa situación de cariño sacar una serie de elementos agresivos. Siempre la polaridad. El ser humano, el delincuente más cruel, tiene un elemento, un componente bondadoso. Hay ahí, los secuestradores que me secuestraron tienen un componente de bondad. Si no, no estaría aquí hablando con ustedes, porque ya habían recibido la plata. Entonces, ¿para qué devolverme vivo? Me dejan ahí uno más y listos. Entonces, todo elemento, toda conducta cruel, dolorosa, hay que pensar que tiene una posibilidad de que venga, por lo menos parcialmente en algo cálido, cariñoso. Ese es, dicho sea de paso, uno de los aspectos importantes del tratamiento. Aquí en el fondo, en el centro, aquí se han equivocado los que han hecho esto. No es violencia sexual, eso es integración de la violencia. Aquí, a la izquierda, acá, dice familiar, social, y aquí abajo dice fisiológica. Ya, familiar y social, dicho sea de paso, vienen juntos, es psicosocial. Así que tendríamos un componente genético y un componente psicosocial. Y acá, otro error, dicen psicológico. Lamentablemente yo no vi este diapositivo, si no lo hubiera corregido. Lo hice hacer con la mejor buena intención, pero para mi concepción ha venido fallado, no lo voy a hacer corregir. Entonces, aquí abajo dice psicológico. Y en realidad, en realidad está pensado como orgánico, orgánico. En realidad también puede ser fisiológico. Y en lo verde de ahí, en realidad, que se dice que es psicológico, también puede tener su componente espiritual. Así que lo importante es que ustedes graben. Olvídense el cuadradito de eso, porque hasta a mí me está confundiendo. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Olvidemos del redondito ese. Un componente genético, un componente orgánico, personal orgánico de la persona. Un componente fisiológico, un componente psicosocial y un componente ecológico. Esos son, en realidad, todas las causas de la violencia se forman así. Las causas de la violencia son la integración de todas estas. En este sentido, psicológicamente, se puede decir que lo más importante es lo psicosocial. Porque se trata de lo psicológico como de individuo o como grupo. Y lo social como grupo de individuos o características individuales. Siempre la polaridad, ¿no? Siempre la polaridad. Lo social es un conjunto de individuos. Si una sociedad funciona bien es porque los individuos funcionan bien. Si funciona mal es porque los individuos funcionan mal. Son sociedades enfermas, que se dicen, sociedades disfuncionales. Donde, dicho sea de paso, la violencia es más grave en las sociedades disfuncionales. ¿Qué he querido mostrar aquí? Vean ustedes, por ejemplo, el origen de la violencia desde el punto de vista del desarrollo ontogenético y filogenético. Si se de paso, filogénico es de todas las especies humanas. Desde las, no entro en detalles, desde las especies más inferiores, digamos, conejos. Las más elevadas, digamos, carnívoros. Y acá, digamos, simios, por poner. Está lo mismo los nombres, no interesa. Lo importante es que ustedes se lleven en la mente que un conejo y un felino y un mono tienen prácticamente la misma área en negro como superficie, como cantidad, prácticamente. Es decir, y esa área en negro es donde está la agresividad, donde está la violencia original, que es la zona del hipocampo, la zona del, en fin, una serie de, la zona del, digo bien, la zona talámica, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense ustedes, los tres grupos de animales tienen la misma posibilidad de ser agresivos. Los conejos, por decir así, son tremendamente agresivos, se comen los unos a los otros. ¿Ustedes han tenido hámsters? Los hámsters se comen los unos a los otros, y se comió al otro hámster. Así que tan, ¿no? Y los conejos, por el estilo también, y los tigres, ni hablar, ¿no? Los tigres, digamos los felinos, que es el ejemplo que hemos puesto, ni hablar. Y quizás los más pacíficos podrían ser quizás los simios, los animales de acá, de acá, que son simios. Los simios aparentemente tienen un componente social importante y no se conoce, por lo menos, de simios que se coman al otro simio, que maten al otro simio. Es decir, los animales superiores, con la excepción del hombre, son relativamente pacíficos. Dos elefantes pelean, pelean, se meten los cachos el uno al otro, finalmente uno es vencido y se retira, y el otro acepta que perdió. Bueno, que a veces ganó, y otro que perdió.